Esa, la mamá. Esa, la mamá. Sí, la hija. Sí, la hija. Ven papita. Ya te puedes sentar. Te puse suerte y ya no te vas a dar bien. A ver si, nos vemos. ¿Me puede pisar tantito las orejas? Amá, las mantienes? No. No. Con la rica. Pero, ¿puedo poner una de así? ¿Por qué me llaman? Así. Ven papi. No me voy a traer la foto tan a mí. ¿Vamos a ir al baño? Te voy a traer la foto. Pero ya va, ¿qué haces? Pero, papi chuchero. Nos queremos. No, hoy quiero ir al baño. Y yo te lo puse. Yo no te puse. Pero, no te lo puse. Shhhhhh. Te vas cuando yo me pare de esa puerta, tu te vas a parar despacito, y llegar hasta la derecha rápidamente. Ve, ve, busca. Ve si le llaman pasaporte, pero deja listo una. Pero hay un poquito. ¿Quién se llama Liliana? Liliana es el tichero. Su mamá no quiere que participe en nada. Mejor no le dé tichero. Ay, qué chula. Vamos. Agarren sus parejas. Agarren sus parejas. Aquí, mira, en la casita. Dos manos. 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 ¡Suscríbete al canal!